Bueno, último adiós a la presentadora María Gómez-Quem, fallecida justo hace una semana a los 76 años en la más estricta intimidad. Ha sido despedida este viernes en el tanatorio de San Isidro en Madrid y entre los asistentes, amigos, familiares y compañeros de la tele como Parada, Manuel Campo Vidal o nuestra compañera también María Casado. Emocionados destacaron su cercanía, su sencillez, su humildad y su talento. Maira nos deja muchas cosas. Yo creo que es de las últimas estrellas de la televisión. Maira era más que una presentadora, más que una periodista. Maira era una estrella. Tuve la inmensa suerte de conocerla, de tratar con ella. Hacía apenas, yo creo que fueron dos semanitas que había hablado con ella y me pilló por sorpresa. Una mujer muy sensata, que veía mucho la televisión, que quería llamaba a la televisión y creo que con ese amor con el que ella veía la tele, la hacía. Maira era amiga, era compañera y era alguien a la que yo siempre he admirado. Muchas meriendas, muchas risas, muchos consejos. Y la última llamada de ella, que fue después de haberse caído, que es ella de haberse caído la primera vez, que ella me llama y me dice tráeme esas galletitas que me gustaban. Y mucha pena, mucha pena porque era una persona con una gran vitalidad, una gran persona extraordinaria artista y una memoria prodigiosa, porque yo le escribía los guiones y se los aprendían de ella. Es verdad, una persona muy cercana, que fue una de las grandes de la televisión y nunca se lo creyó. Y la humildad es admirable. Emocionados todos los amigos. Y te incluyo a ti, Omar Suárez, que no sabíamos que tenías esa relación tan estrecha con Mayra. Sí. A ver, yo vuelvo a reivindicar aquí la falta de muchísima gente ese día. El tanatorio se echó de menos a muchísima, muchísima, muchísima gente. Y aunque él no quiere... Gente de compañeros, de profesionales. Sí, compañeros. Porque el tanatorio San Isidro está a las afueras. Es decir, y Mayra no quería estar en un teatro para que la gente fuera a verla. Quería hacerlo para compañeros y amigos. O sea, había dejado dicho como quería su último adiós. Sí. Se encargó todo la hijastra de Mayra, que vino desde Argentina, lo tuvo que mover todo. Contó con la ayuda. Él no quiere que se diga, pero como salen imágenes, yo lo voy a decir. Gracias a Yusan, que ha sido la persona que ha estado ayudando, quien ha acompañado muchísimo a Mayra en los últimos años y quien ha estado apoyando y ayudando a la familia con todos los trámites. Y gracias a él, pues se pudo hacer algo muy bonito, porque hubo una actuación de unas gaitas. Lidia Vos, por ejemplo, sí que estuvo y se emocionó muchísimo. Pero es verdad que se echó en falta a más compañeros de la presentadora. Y por qué esas ausencias quizás no se habían enterado de dónde y de cuándo era el último adiós, ¿no? Porque, claro, ha sido una cosa... Es que ha sido una cosa también que da mucha tristeza, Omar. Es que estaba sola, Emma. Porque se cayó también, luego volvió a casa y efectivamente se murió sola, ¿no? Sí. Ella estaba sola. Siempre lo digo, tampoco se dejaba ayudar en el sentido de que ella quería hacerse la autosuficiente. Y es verdad que tampoco era una mujer dependiente. Es decir, ella estaba bien. Ella sufrió una caída y luego otra, pero ella estaba bien, ella salía y entraba. Pero sí que es verdad que estaba muy sola. Fíjate que luego me enteré que ella incluso hacía reuniones con fans del programa 1, 2, 3 y ella iba muchas veces a merendar con ellos para contarles cosas del programa y demás. Porque era una mujer que sí le gustaba hablar, sí le gustaba quedar, pero no tenía ese contacto con amigos cercanos. De todas formas, cuando decimos que estaba sola es que murió sola porque vivía sola. No es que no tuviese amigos y no estuvieses en contacto con ella. A ver, tenía amigos, pero más de telefónicamente, de estar pendientes, pero de quedar cada día y demás, ella estaba muy sola y de esa soledad ella se quejaba. Sí. Será una soledad no deseada, podríamos decir, o qué, una soledad... Ella como que reivindicaba de alguna manera tanta gente que había conocido, tanta gente con la que ella se había relacionado y había tenido especial relación, pues que en este momento de su vida en el que ya no estaba laboralmente activa, pues que no estuvieran muy pendientes o que no le llamaran. Luego al final cada uno tiene su vida. Ella, aparte, sí que es cierto, bueno, yo hablé como dos semanas antes porque sí que es verdad para... tenía previsto una entrevista con ella, pero digo una cosa, es que hay que tener en cuenta que hay mucha gente ya mayor que es complicado convencerles de que tienen que estar con alguien y de no... Mientras estén bien. En el caso de Mayra, lo que pasa es que yo creo que su punto de inflexión absoluto y total fue la muerte de su marido, que además se conocieron por casualidad porque ella estaba haciendo una película y era... Una historia preciosa de amor. Mira, Federal Lorente lo contó el otro día. Era el narrador de esa película. Yo creo que Mayra ha sido una mujer absolutamente feliz que ha sabido hacer feliz a mucha gente y lo que sí que es cierto que en los funerales y en los entierros el 60% de la gente va a cumplir y va a que la vean. En este caso... Pues qué pena. Hombre, no seamos hipócritas. Es así. Yo estoy harta de ir a funerarios profesionales y te das cuenta cómo varían unos a otros dependiendo de quién sea. Bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Sí, sí, pero es que funciona así. Al final, allá cada uno con... Claro, por eso te digo. Por qué va. Efectivamente, con su actitud. Federal Lorente lo contó el otro día que hablaba con ella y le decía Mayra, te voy a casa, te voy a cocinar, te voy a ayudar, vamos a hacer la compra. Y decía, no, no, no. Y además decía, te tengo que dejar porque estoy ocupado de cosas que las conversaciones eran muy cortas y no quería a nadie en su casa. Pero es que la soledad también quedó patente, perdón, en el tanatorio. Es que ya os digo que es que se echó de falta a muchísima gente. Es que eso es otra cosa. Eso no tiene que ver, ¿eh? Una cosa es que en su día a día llevase su vida y efectivamente igual no quedaba, pero el día de la despedida, esos amigos, pues hombre, lo suyo es que estén en ese día tan especial, ¿no? Mayra murió sola, como ella, otros grandes del cine, el teatro, la televisión, que vivieron rodeados del cariño, admiración y aplausos de su público. Vieron cómo bajaba el telón de su vida para siempre pues en soledad. Pasaron de la fama al olvido, de estar siempre rodeados de gente, a morir sin nadie a su lado. Sí, me siento soledad, claro, pero ¿qué voy a hacer? María Asquerino fue un símbolo del teatro español durante generaciones. Falleció en Madrid a los 85 años. Nadie reclamó su cuerpo, hasta que la Fundación de Artistas AISGE se hizo cargo de él y de su capilla ardiente. En diciembre de 2021 nos enterábamos de la muerte de la actriz Agatha Liss. Muere Agatha Liss, mito del destape. Realmente falleció hace 40 días en un silencio misterioso. Había fallecido un mes antes y ni sus amigos más cercanos se habían enterado. Llevaba llamándola y el teléfono estaba apagado. Y es verdad que cuando pasaron más de 10 días te debo decir que ya me extrañaba. En el caso de Carmen Sevilla, la decisión de retirarla de la vida pública y de su entorno la tomó su hijo en 2015. Nadie volvió a verla. Desde aquí le hago un llamamiento para que me deje despedirme de Carmen Sevilla. No quiero despedirme de la tonta. Ninguno de sus amigos pudo despedirse de ella, ni siquiera cuando falleció en 2023. Su hijo decidió que no hubiera velatorio ni capilla ardiente para darle el último adiós. Si yo fuera el hijo de Carmen Sevilla, yo actuaría de otra manera. Yo le hubiera hecho un funeral por todo lo grande, porque creo que ella se lo merecía. Un caso parecido sucedió años antes, en 2015, con la muerte de Marujita Díaz. Su fallecimiento cogió por sorpresa a toda España y cuando los amigos acudieron al tratorio, la sala estaba cerrada. Hace poco más de un año, una caída fatal como la de Mayra Gómez-Kemp se llevó a nuestra ventrílocua más querida. Maricarmen acababa de cumplir 80 años y vivía sola en Tenerife. La encontraron en la calle, la encuentran unos jóvenes, ya está atendida, la intentan reanimar, ya no hay nada que hacer. Artistas con los que nos hemos criado y nos han hecho compañía durante años, pero que lamentablemente se fueron solos. Pues es tristísimo algunos de los casos que hemos visto en el vídeo, que ya no es una despedida donde falten amigos, sino que no se ha reclamado el cuerpo y nadie se ha enterado en días, ¿no? 40 días de información. También os digo una cosa, mira, una bella de que te vas, que les den al resto, ¿eh? O sea... Un poquito más grande nos están pasando ahora, me irán pasando más a lo largo de la tarde. Es que a pesar de no tener herederos legítimos, Mayra sí que dejó hecho un testamento. Habrá que ver a qué personas al final dejó lo que tenía. Porque al final, oye, tenía una casa estupenda en el barrio de Arguelles, que era un triple, es que valía un dineral. Y dos casas más alquiladas. Hombre, ganó mucho dinero, trabajó mucho... El otro día contaba Luis Pliego, que el director de lecturas, que había tenido acceso a las escrituras de las propiedades de Mayra, y curiosamente lo tenía escriturado como en un 70-30, algo así. El 30 a nombre de su marido, y el 70 a ella, que seguramente sería porque lo compraran en esa proporción. Pero claro, ahora se abría el debate de que con no teniendo nada más que a su hermana, en teoría la heredera legítima de todo, sería su hermana, que es mayor que ella, que vive en Miami, salvo que ella dejara escrito en testamento otra cosa quizá a sus hijastras, a las hijas de Alberto. Con las que tenía una gran relación. Sí, yo creo que va a ir por ahí, por las hijas que tenía Alberto. Tenemos a Lara Ferreiro, y tenemos que hablar del síndrome de la muerte solitaria, que es bastante común, por esta soledad de la que hablamos, que existe en la sociedad. Os voy a contar, mira, os he traído un grafismo, que este tema es muy curioso. Bueno, se llama el síndrome de la muerte solitaria, que lo sufren dos millones de ancianos en España. De hecho, nosotros, dos de cada diez de este plató, en un futuro nos va a pasar. Es muy peligroso. Calentador. Porque nosotros en Japón, en Italia y en España somos los países más longevos del mundo. Y esto puede ser que ocurra, porque al final cada vez hay más ancianos y menos niños. A día de hoy se dice que solo las familias suelen tener un hijo. Entonces, esto va a ser muy habitual. La soledad es la pandemia silenciosa. A raíz de la pandemia hemos estado viendo que hay este síndrome cada vez más habitual, porque estamos más conectados, pero más solo que nunca. De hecho, se recomienda tener una redarquía, que es una red de amigos. Esto te va a hacer que se agregues oxitocinas, las hormonas del amor, y es el mayor antienvejecimiento. Porque puedes incluso alargar tu vida de cinco a diez años, sentirte querido, amado, porque se desinflama tu cuerpo, menos enfermedades. Luego también el perfil que sufre el síndrome de la muerte solitaria suelen ser el perfil tipo Mayra, que son mujeres, sobre todo nosotras, somos las que enviudamos y solemos estar en casa sin hijos. Y muchas veces también son los abuelos o las abuelas olvidadas. Hay personas que cuidan mucho a sus padres, pero hay otros españoles que lo hacen muy mal y que hacen la visita del médico y se encuentran muy solos. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas? Bueno, depresión, que también en España es lo que más tenemos. La depresión es una enfermedad muy compleja. Luego también pueden tener muchísima ansiedad, miedo a la muerte, miedo a las caídas, la telofobia, ese miedo a la ansiedad que te destroza el corazón y luego también los problemas de salud. Es muy curioso porque este síndrome te puede generar demencia. ¿Por qué? Nosotros, las mujeres, necesitábamos hablar en torno a 20.000 palabras al día y los hombres 10.000. Si tú no hablas, lo que puede generar es que no sea... Bueno, si está 30.000, si está más... Perdona, Lara, perdona. ¿Cómo? Vamos a pararnos en este tema de las palabras y vamos a poner un poquito de humor a esto que nos estás contando porque si no, nos morimos de pena. o sea, que nosotras hablamos el doble que los hombres. Yo conozco a hombres que hablan mucho, ¿eh? Bueno, eso es la generalidad. Las mujeres 20.000, yo, por ejemplo, 40.000. Es verdad, es verdad. Marisa, mira, eso te tengo que decir que sí. Yo no creas, ¿eh? Mucho hombre que habla y no actúa. De hecho, es súper sano hablar porque fomentamos el hipocampo. Tenemos que hablar el hipocampo, la memoria activa. A mí me gusta más escuchar, Lara. Claro, pues hablar también es muy sano y luego también va a tener, o sea, problemas de salud. ¿Habéis escuchado la frase de muerte de pena? Sí, se murió de la pena. Tiene una explicación cerebral y es que nosotros, cuando tenemos muchísimo dolor porque no vemos a nuestros seres queridos, porque el aislamiento te mata, segregamos unas sustancias al corazón y esto tiene más aumento de infartos, de al final de estas enfermedades. Por eso es tan importante que al final cuidemos a los mayores y que esto no pueda pasar porque al final Mayra estuvo casi 10 horas inconsciente pues sin poder estar a nadie y una vecina fue la que la avisó y luego murió de un golpe en la cabeza. Oye, está diagnosticado el síndrome del corazón roto. Sí. Que es el de la pena, ¿no? Es el de la pena. Bueno, el de una impresión fuerte, un dolor fuerte y yo sé de dos personas que coincidió con esa pena de haber perdido a su marido y efectivamente sí, te dan un infarto. De hecho, por ejemplo, a mi abuelo le pasó una cosa. Mi abuela murió con 95 años, ¿vale? De repente. Y mi abuelo a los tres meses murió de pena. Claro. Porque es que lo vimos y es el síndrome del corazón roto cuando mueres de pena porque al final tu compañera de vida se ha ido. Estás solo, no tienes nadie con quien hablar y es eso, es el síndrome que los... Yo voy a poner algo positivo. Hay una ONG de chavales jóvenes que se llaman Adopta un abuelo o Adopta un abuelo y que van a hacer compañía de estas personas. Y luego estamos nosotros que queremos ser vuestra familia y divertirnos y estar juntos los sábados y los domingos. ¿No? Y hablar, y hablar, claro. Hablando de hablar... Sílvia Taubo. ¡Gracias!